La va a pagar ¡Ay, corazón! ¡Darro a arrojado! Hoy, hoy, me siento triste Hoy, 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 hoy Me han engañado Y la tristeza Y en compañía No me dista No me abandona A ver las manos Le intrigue mi amor Que yo llamaba Y en paz lo pide No sé qué entiende Y dice que la va a pagar ¡Puta! Si lo que me ha hecho Tiene que pagar Y la mano ahí La va a pagar La va a pagar Lo que me ha hecho Tiene que pagar Y nos vamos brújula, gracias Miren, acá estoy Tirando de acá a la otra mitad No sé lo que pasó, de pronto me mareé Y solo siento bien, no me tomé El doctor me quiere regalar Me tiene que yo de ti, me callar No sé qué voy a hacer, sin vivir sin mujer Esto no me puede suceder No Y la palma de todos los rogueros arriba Más arriba Más arriba Esa pared Que no me deja verte De mi cara Por obraría Chau, gracias Dice Corazón Cómo sufro No por no me juzguen Sino por no me juzguen Siempre que a mi lado Que no la quiero La verdad es otra Si supiera que quiero por ella Si no está contigo Sabe tan larga Ya me enamoré Que mi amor me amó Quiero Me está propondo Pero yo te voy a mirar Porque yo la he decidido Y a ver la paz Y a ver la paz Vive pensando que yo sonido Y que es por todo el amor por miedo Siempre Entre que mi boca no lo digo que es verdad Ella Vive culpable y no lo voy a encantar Vamos con la mar Ella Nunca va a ser No se imaginará Que tengo amas Venga en mi destino Y que piensa Que soy la tija niña Y alquilcina No vuelvan a la campera Ella Dice que soy mi mamá En tu vida, cantamos todos que ya se quiera Que me falta su presencia, que en la luz de mí Y que sin ella, en la noche más oscura Y me traba en la luna, no sé nada, sin amor Las manos en el aire, un aplauso, no vamos a dar más gratis Gracias a la próxima, nos vemos en vivo Chau, chau Bien, Pablito Lescano una más, una más, nada más gratis Por favor, una más, muchas gracias Chau 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 Con la madre quemada, donde se enseñe Venga a buscar, para esto no debería de cuidar Con un tonto corazón, lo que es mejor es mi amor Algo al día lo vas a embargar, las manitos No estoy triste, no estoy llorando Es el lomo que te pasa y coge en tu llorada Que te crees, una león llorada Y una hermosa gran manía te marcará Si... No estoy llorando Ojo a tu�� Más de tu masiva konstes Más de tu masiva Luz No estoy llorando Heavy Mexica Luz